Desde 2011, nosotros tuvimos una mala experiencia con una empresa de nombre Ananas Panamá. Las fumigaciones eran constantes. De ahí, a raíz de eso, la empresa comenzó a arar del río hacia el frente de mi casa. Cuando acordamos, comenzó fue mi hija a darle alergia, vómitos, se le infraron a mamá en los párpados. La niña no le salía que era alérgica a nada. Me decía que eso iba en el ambiente. ¿Qué pasó? Tuvimos que denunciar a la empresa y a raíz de eso, de esa denuncia, nos ganamos un secuestro con demanda en la propiedad nuestra, que hasta el sol de ahí todavía no se ha liberado, pero bueno, allá arriba hay un dios y sabe cómo hace las cosas. En el 2020, me doy cuenta que están sembrando piña, pero estaban a distancia. Cuando yo veo que se están acercando, yo me voy a la finca del señor James Godin, que es el gringo, y hablo con ellos tipo verbal, amigablemente. Me dicen que el área no la van a sembrar. Yo me quedé tranquilo. En el 2021, me doy cuenta que las maquinarias comienzan a bajar aquí en el área más cerca de mi casa y prácticamente respondió y sencillamente que él no se acordaba que había hablado con nosotros. Continúa la empresa avanzando, acercándose a mi casa y llenando aquí lo que es el área de la comunidad, a orilla de la calle. Estaban más cerca. Sí, porque ellos estaban bastante retirados allá, pero a unos últimos meses se han venido acercando tanto como a los vecinos de acá como a nosotros que estamos allá. Ciertos vecinos me han dicho que tienen problemas, están asustados con los agroquímicos que van a utilizar. Se acercó hace unos días un funcionario de mi ambiente a mi casa, me llamó primero, que había un sector de la comunidad que estaba recogiendo firmas, que si yo podía recoger firmas al otro sector de la comunidad, que era hacia acá arriba. Recogí las 75 firmas, las presenté al Ministerio de Ambiente firmando la lista, porque las personas que firmaron yo no las obligué, ellos firmaron porque saben lo que viene para encima. Se ha hablado con el señor Ministerio de Ambiente, el Mida, Salud creo que también tiene nota allá. La vecina tiene su documentación ahí que presentó la denuncia en el 2019. Fue en el 2019, ¿no? el 2019, y nadie nos ha dado respuesta. Nosotros como vivimos ahí frente, hay de las cosas, las piñas que ellos hay, ellos se vienen con eso en otra parte donde no había que la comunidad. Bueno, yo me pego eso cuando ellos comienzan a regar, una, como si me ponen así, me voy hinchando todo esto, todo esto así me hincho. Entonces, también tengo problemas, la garganta también, pero yo digo, ellos fueron una vez ahí, y nada más una muchacha, no sé, pero ya tenían piña ya sembrada ahí. Y yo le digo, nosotros aquí nos hace mal, pero que vamos a hacer nosotros, si ya ustedes dejaron que esa gente sembrar, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada. Estábamos almorzando, está cocinando, y la tarde la misma cosa. Fuerte ese olor. Yo si me pongo de una vez así. Es lo mismo como decían Moisés, nosotros tenemos crías de la gallina, pues ahí suelta, ahí se nos venían, se nos morían las gallinas. ¿Por qué? Porque eso es veneno, matan los grillos, las cositas esas, ya las tomen, se mueren. A usted le afectó la garganta, ¿no? Ajá, sí. Y es que estoy en eso. Ya le digo, y eso, yo le digo a los demás vecinos, esas cosas, entonces se deja por ellos, nos vamos a morir todos. Eso. 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 Eso.